Hola a todos, bienvenidos de vuelta a Spanish Around, yo soy Juan y hoy voy a enseñarles todo lo que necesitan saber sobre el Spanglish y los anglicismos. Comencemos. Primero que nada, quiero decirles que el tema de este episodio fue seleccionado por los miembros de Spanish Around en Patreon. Ellos votaron por el tema que querían ver en este canal y si ustedes quieren escoger los temas de nuestros videos, entonces pueden convertirse en miembros de Spanish Around en Patreon con el link que está en la caja de descripción. Primero hablemos de los anglicismos. Los anglicismos son todas estas palabras que vienen del idioma inglés y se adaptan para un uso cotidiano, en este caso en el idioma español. Hay muchísimas palabras para ejemplificar los anglicismos. Algunas de ellas pueden ser backstage, bar, sold out, zero waste, pet friendly, cool, marketing, master, clip, email, fashion, hobby, smartphone. En español es muy común decir, que cute. Estoy a full de trabajo. Esta cafetería es pet friendly. Existen otras palabras como tweet, por ejemplo, y muchas de esas palabras son tan utilizadas que se castellanizan y se escriben como se escuchan en español. Uno de los mejores ejemplos es la palabra tweet. Ahora en español existe el verbo tuitear, así como existe el verbo googlear, y esto empieza a transformarse en una especie de spanglish, que es el otro tema. El spanglish específicamente es una manera de hablar de cierto grupo de hispanohablantes que está muy presente, sobre todo en Estados Unidos, con la comunidad de mexicanos que viven allá y que ahora son ciudadanos estadounidenses. Y todos estos mexicanos ahora empiezan a tener una especie de cultura mixta y el idioma no es la excepción. Muchas de estas personas con este background, ahí hay otro anglicismo, ya no hablan español de manera fluida y es en este tipo de situaciones en donde el spanglish está más vivo. Entonces se puede decir que el spanglish utiliza palabras en inglés con conjugaciones en español o al revés. Por ejemplo, bronchear, textear, googlear, forwardear. Voy a forwardear el email. Voy a submitear mi aplicación para irme a estudiar al extranjero. Voy a googlear cuántos contagios hubo hoy. Mañana tengo una date para bronchear con mis amigos. Y lo que voy a hacer en este video como ejercicio es tratar de darles las traducciones de estas palabras sin buscarlas en internet. No preparé las traducciones para que entiendan los struggles, los conflictos de los hispanohablantes al tratar de traducir estas palabras que son ahora parte de nuestro léxico, incluso si son palabras en inglés. Empecemos. Tengo la lista aquí abajo en mi computadora. Backstage. Tras bambalinas, puede ser. Bar. Creo que no hay una palabra. Puede ser taberna en España y cantina en México, pero estas dos tienen ciertas características específicas. Y no todos los bares pueden ser cantinas o tabernas. Me parece que tiene que haber comida para que se puedan llamar cantinas y tabernas. Blog. La palabra blog, no sé si tenga una traducción. Portal, puede ser. No tengo idea. Yo creo que no hay. Bueno, seguramente hay, pero no tengo idea. Copyright. Sí existe, pero es que es muy difícil pensar y tratar de traducir. Me va a doler la cabeza. Puede ser derechos de autor, pero no es... O marca registrada, pero no, porque eso es trademark. Lunch. Almuerzo. Esa es una fácil, pero existe la palabra lunche ahora en español. Marketing. Mercadotecnia. Hice un video sobre vocabulario de negocios y cómo todas estas palabras que utilizamos en inglés se pueden decir en español también. Lo verán aquí en la i. Denle click. Poster, cartel. Fashion, moda. Fútbol. Fútbol es otra palabra castellanizada, pero se puede decir balompié y es como un chistecillo. Vamos a jugar balompié. Sandwich. Emparedado. Me encanta esa palabra, emparedado. Shopping. Ir de compras. No existe un verbo para ir de compras, tienes que decirlo de esa manera. Short o jeans. Jeans puede decirse pantalón o pantalón de mezclilla específicamente por la tela. Y short. Existe la palabra bermudas, pero no es un short como tal. Y mucha gente en México lo pronuncia como chor. ¿Me pasas mi chor? ¿No has visto mi chor? Y es singular. Mi chor. The shorts. Smartphone. Telefono inteligente. Gadget. Aparato. Device. Aparato también cool. Puede ser padre o guay, depende del país. O chévere. O bacano. Depende, hay muchísimas palabras para decir cool y depende del país donde estás. Bullying. No existe una palabra en español para bullying y lo decimos así. Bullying. Me va a explotar la cabeza si trato de traducir bullying. Cash. Efectivo. ¿Tienes efectivo? ¿Tienes dinero en efectivo? ¿Moneditas? ¿Billetes? Chat. Es otra palabra que ya se incorporó al español y decimos chatear. Estoy chateando con mis amigos, pero específicamente lo decimos cuando estamos escribiéndole a alguien por una red social. Pero la traducción sería platicar como tal. También decimos textear y eso viene de texting y eso no existe, eso está mal dicho en realidad en español, pero de repente se llega a utilizar, aunque no es apropiado. Estoy texteándole a mi amigo, voy a textear. Yo inventé un verbo que es teclear, pero lo utilizo específicamente cuando estoy trabajando. Cuando le digo a alguien que estoy trabajando o que quiero trabajar o que voy a trabajar, les digo, es que voy a teclear. No puedo porque hoy voy a teclear intensamente, diciendo que voy a estar al full de trabajo, como dirían en Spanglish, y voy a estar todo el día tecleando. Y ese es un verbo que le di una definición. Tengan, aquí está el verbo teclear, se los regalo. Casting. No estoy seguro. Creo que sí existe, pero se dice casting el 99% de las veces. Casting director, director de casting. Chance. Esa es una palabra que también se castellanizó y ahora se dice chance. ¿Me das chance? ¿Me das chance? Voy a pasar. Es como de, quítate de ahí. O, por ejemplo, si tus hijos están haciendo mucho ruido y tú quieres concentrarte para poder trabajar, para poderte crear. Puedes decir, ¿me dan chance, niños? Estoy trabajando. Es como decir, ¿se pueden callar? Comfort. Se castellanizó y ahora se dice confort. Flash. Flash es flash, pero debería de existir una palabra. En este caso, el flash del celular. Puede ser destello. No se usa en realidad, pero podría ser destello. ¿Me tomas una foto con destello? Me tomas una, por ejemplo, selfie. ¿Puedes tomar una selfie con el flash? Puede ser. Nos tomamos un autorretrato con destello. Es muy divertido este ejercicio y los invito a que lo hagan. Les voy a enviar la lista completa. En nuestros ejercicios en Patreon vamos a enviarles palabras en inglés difíciles de traducir y tienen que adivinar cuál es la respuesta correcta. Sigamos, rating puede ser, puede ser calificación en el caso de concursos. Me dio un rating de cinco puntos. Me dio una calificación de cinco puntos. Pero hablando de la televisión y del rating de los programas, no existe. Por ejemplo, show. En español se dice show. Se castellanizó, pero existe la palabra programa. También se puede decir espectáculo cuando es un show en vivo. Live show, espectáculo en vivo. Ya ven, siempre se puede hablar en español sin utilizar palabras en inglés. Y no digas live show, smartphone, social media. Díganme si quieren que haga un video sobre vocabulario de redes sociales para saber cómo decir. Tweetear, seguir, follow, like, likear. Por ejemplo, decimos te likeé tu foto. Cuando es le di me gusta a tu foto. Me gustó tu foto y le di un corazoncito. Double tap, presionar la pantalla dos veces. Golpear la pantalla dos veces. Ok, está bien. Parking, estacionamiento. Y el verbo es decir I'm going to park the car right outside. Sería voy a estacionar el auto aquí, atrasito, aquí, afuerita. Pues bueno, eso ha sido todo. Suficiente por hoy. No quiero que me duela la cabeza de tanto tratar de traducir de manera correcta. Espero les haya gustado este video. Les haya divertido y les haya servido mucho. Si quieren obtener la lista completa con este vocabulario, las traducciones apropiadas y los ejercicios para que ustedes intenten traducir otro tipo de palabras difíciles de traducir al español. Entonces conviértanse en miembros de Spanish Around en Patreon con el link que está en la caja de descripción. Y no solamente van a obtener eso, sino que obtendrán PDFs, videos, audio, comentarios y muchas cosas más. Vayan al link que se encuentra en la caja de descripción para ser parte de la comunidad de miembros de Spanish Around. Gracias por ver este video, denle like, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros nuevos episodios. Todos los miércoles a las 2 de la tarde. Yo vuelvo hasta la próxima. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!